La vista es de lo más importante y yo les recomiendo venir con Juan Pablo porque es un magnífico mío. Yo invito a la gente a que si tiene algún problema de visión o alguna duda sobre lo que viene en sus ojos, que venga. Porque hay veces que uno lo deja pasar, como yo lo dejé pasar, lo deja uno pasar y cuando se presenta el problema entonces sí viene la operación y todo. Pero que no hay que esperarse, hay que cuidarse porque hay que hacerlo a tiempo. Después ya va a costar más trabajo, pero ya pensando en la salud de los ojos y de todo lo demás que viene con la diabetes, nada más los ojos. Cuando uno le tiene fe y confianza a su médico, pues todo se facilita, pero muy buenas instalaciones, el salón, el cuarto donde te operan y todo, todo muy limpio, todo muy bien. No te hace sentir así como miedos, nada, nada, sus explicaciones y todo lo que te dice. Me quedé muy satisfecha, muy contenta, llegó la operación y todo y conforme han pasado las semanas ya veo al 100%. Yo tengo muy buena vista de lejos, lo que no tengo buena vista es de cerca. Yo creo que 10 con mención honorífica porque es un muchacho muy bueno, muy bueno en lo que hace. ¡Gracias! 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 Gracias.